Una de las situaciones que definitivamente, no solo el temblor, ha removido todo el espectáculo en la República Dominicana porque involucra entonces al hijo de un influencer que tiene muchos seguidores en nuestro país. Se ha hablado bastante del tema, todo lo que ha sucedido, pero muchos solamente están mencionando a dos personas en esta historia, que es al doctor Nastra y a su hijo que está involucrado en este tema. Pero muchos desconocen el nombre de la víctima en esta historia. La real víctima en esta historia, quien fue que perdió la vida en este supuesto atraco es Joshua Omar Fernández, que hemos visto declaraciones de la familia, de la madre y la hermana precisamente, que dijeron que no le notificaron sobre la audiencia. Esto fue en abril y hace tres días que es, o sea, al hijo del doctor lo apresaron un sábado y en estos días es que nos venimos enterando entonces lo que ha sucedido, aunque en un momento esos videos rodaron de la madre pidiendo justicia por su hijo. Se denunció todo. Se estaba hablando también en la prensa. El mismo Tolentino fue el que se hizo cargo de toda la historia de esto de Joshua. Hizo la denuncia, hizo la investigación, incluso él mismo dijo y él constató de quién fue él que mandó a la madre a hacer este video sin saber. Y se quedó con todo el video porque en muchas ocasiones se hace viral de inmediato. Pero entonces nos cuestionamos que básicamente un mes, casi un mes después, entonces es que viene a explotar esta bomba, porque una bomba. En este caso hay que hablar sobre los nuevos datos que se han dado. Muchos se han cuestionado a la justicia, se han cuestionado a todo el mundo. Ahora sí, hay que esperar que hagan el trabajo. Ahora sí, ¿verdad? Que hagan el trabajo porque la madre y la hermana fueron a la fiscalía y se encontraron con tremenda sorpresa que dijeron que la audiencia no se llevó a cabo porque la parte no asistió, la parte afectada. Entonces dijeron a nosotros, no, no notificaron nada. ¿Cómo es que se está manejando esto? Vemos el déficit de la justicia y el mismo, el Ministerio Público, el trabajo que realizan. Pero en este caso, muchos diciendo, esperen las investigaciones, pues están dando datos de lo que está sucediendo. Ayer se entregó otro de los acusados sobre este caso. El nombrado chiquito. Así mismo, falta uno todavía de los que se han mencionado. Y en el caso del doctorcito, se ha dicho que él mandó a lavar el carro donde se cometió este delito, que él llamó al taxista y pidió que recogeran a los dos jóvenes. Se han dicho muchas cosas y esas son las nuevas informaciones que ha ofrecido el Ministerio Público. Así es. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Wesley Vincent Carmona, conocido como el doctorcito, hijo del youtuber doctor Nastra, estableciendo también en el expediente que el taxista Daniel Ramírez, en este caso el nombre del que fue vinculado también con parte de esto por transportar a los supuestos agresores. En este caso, él dijo que el doctorcito le pidió que lavara el carro y no anduviera en él. En este vehículo también se transportaron Chiquito y Luis, que son los dos implicados de causarle la muerte al joven Joshua. En este caso también quienes están imputados en este problemón. Y por supuesto, también el día de ayer estuvimos conociendo ciertas actualizaciones durante el día con respecto a este caso de Joshua. Y Chiquito se entregó a mediados de la tarde. El padre se enteró después de que el hijo se había entregado, el padre de Chiquito, de que él se había entregado a la justicia y que se enteró de que él estaba mezclado a esta situación, que pidió que no lo maltrataran y demás asuntos por ahí con respecto a estos datos. El asalto que generó también en este caso el homicidio del joven Joshua Omar Fernández de escena de 19 años de edad. Hay muchas actualizaciones. Se dice que el joven, también por parte de la familia que había actualizado, que él no era de salir a discotecas. Había salido esa noche a compartir incluso con compañeros de clases de Infotec para celebrar su cumpleaños. Y lamentablemente se encontró con la muerte a manos de otras personas. ¿Qué nosotros decimos? ¿Para qué están, señor? No es que le deseamos la muerte absolutamente a nadie, pero estamos viendo tanta delincuencia en el país y personas que uno menos piensa están mezcladas a estas situaciones. Lamentablemente queda una familia en luto. Exacto. Y queda también la moral de otras familias destrozadas. La familia que está sufriendo la pérdida de su hijo en el caso de esta madre. Y tú sabes que son muchos los comentarios que se han mostrado a través de las redes sociales. Y estuve escuchando un análisis de alguien. Yo creo que lamentablemente en nuestro país hemos visto cómo la delincuencia está arropando a nuestra sociedad. Y cuando hablamos de que muchos se dedican a atracar y a robar porque no tienen con qué comer, por ejemplo. Pero ahora hemos visto que muchas personas se han dedicado a esto simplemente por tener dinero para comprar cosas. O sea, estamos hablando de que quieren ostentar que tienen esto, lo otro. O que quieren tener una vida que así mismo ven que otros viven o muestran a través de las redes sociales. O sea, lo que yo veo que tú tienes la mejor vida del mundo. Entonces, muchos jóvenes, lamentablemente jóvenes, adolescentes, niños de 15, 16 años que comienzan a delinquir simplemente por querer obtener unos buenos tenis, por así decirlo. O por la misma influencia de tu entorno. Porque vemos el fronteo. O sea, no solamente esto de delinquir se ha convertido en querer sobrevivir, como muchos dicen por ahí. No, esto va más allá. Vemos cómo nuestra sociedad se va. O sea, los valores, Dios mío, dónde están. Y que lamentablemente hablamos de la crianza y de que los padres quieren darle todo a sus hijos. Y mucha gente que no ha criado a nadie y que está opinando de más. También ese es otro tema que se ha tratado. Que hay que tener cuidado por eso cuando uno da su punto de vista. Por eso hemos dicho, es mejor callar ante esta situación. Ver cómo pasa todo este hecho. Cómo van actualizando también el Ministerio Público. Cómo se va aclarando. Cómo se va dando estos datos. Porque uno no puede hablar de más. Usted no ha sido padre tampoco. Y si es padre también tiene que hablar con cuidado. Porque usted no sabe el día de mañana lo que se convierte en los hijos. Muchas veces también el accionar de los hijos no van por parte de los padres. Porque hemos visto muchos padres con muchos valores. Le han dado la mejor educación a sus hijos. Han estado presentes en todas las etapas de su vida. Lo han guiado por un camino de bien. Pero lamentablemente la juntilla, como se dice aquí en República Dominicana. La influencia de su entorno. Lleva a que por más que recibiste las mejores atenciones. Estuviste con los padres presentes. Que no estamos hablando de hijos que se criaron sin sus padres. Estamos hablando de padres presentes en una crianza. Y que le han dado lo mejor. Lamentablemente, cada cabeza es un mundo. Y lo dijimos ayer. Muchas veces el accionar de los hijos no va nada mezclado a los padres. Porque hemos visto también señalado a ciertas situaciones. Que no, que eso fue tu culpa. Que esto eres tú que lo dejas de esta forma. Que lo dejas al merced. Estamos hablando también de un joven de 18 años. Mayor de edad ya. Que también esto se le complica al momento de buscarlo ante la justicia. Porque no estamos hablando de un menor de edad. Estamos hablando ya de un adulto. Con cédula en mano. Y que lamentablemente. Vemos que por más años que tú le das de crianza a un hijo. Ya después que es adulto. Ya tú no tienes como el mismo dominio ante ello. Que cuando era menor de edad. Aún así. Estamos hablando del sufrimiento de una familia. Una familia que perdió a un joven. Que el día de mañana. Nadie sabe si pudo ser un excelente abogado. Alguien que descubriera la cura de una enfermedad. Pero que lamentablemente se encontró con la muerte en el día que menos pensaba. Y lamentablemente también seguimos perdiendo jóvenes. No solo porque en el caso de Joshua. Que lamentablemente perdió la vida. Sino también por otros jóvenes que toman este camino de la delincuencia. Entonces es lamentable. Se va a seguir actualizando. Porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Falta una persona por apresar. Y quién sabe. Más adelante. También el taxista dio sus declaraciones. Hay que esperar que la justicia haga su trabajo. Y no porque uno diga que la justicia haga su trabajo. Realmente debe ser así. Ni siquiera deberíamos estar pidiendo esto. Pidiendo que se haga justicia. Es que es un deber. Es un deber. Exacto. Es un deber. Entonces esperamos las actualizaciones en estos días. De lo que está sucediendo en este caso. Sobre todo que dentro de las declaraciones del taxista. Él dijo bueno. Cuando lo volví a ver. Le dije que si la policía me hablaba. Yo iba a decir lo que pasó. Porque yo no tengo nada que ver con eso. Y él me dijo que también lo haría. Y él también me dijo. Me dijo que lavar el carro. Y no andara en él. Pero yo no le presté atención en esta ocasión. Casi un mes después. Casi un mes después. Y dije que nadie sabe. Pero a veces también hay que decir en la parte por ejemplo de los padres. Muchas veces tú no sabes en lo que anda tu hijo. Muchas veces por más confianza que tú le tengas a un hijo. No todos se lo cuentan a los padres. Y lo sabemos también en caso de que nosotros somos primas. Hemos sido. Somos hermanas. Vemos también en el caso de las tías. De las madres. Tú no sabes qué pasa por la cabeza de absolutamente nadie. Y hay familias que lo han dado todo. Para que sus hijos vayan por el camino de bien. Pero lamentablemente. Cogen el mal camino. Por las malas juntillas. Como dijimos ahorita. Por las influencias que están. Por la misma generación actual. Donde hay que vender un personaje. Que lamentablemente se cae de la mata. Con estas acciones. Y son cosas que están afectando. A toda una sociedad. A todo también que se ha filtrado. La parte de las leyes en República Dominicana. Que no son aplicadas como se debería. Y cómo es que se manejan los casos.